hola cómo está ahí bienvenidos vamos con el consejo de los guías espirituales consejitos diarios de los guías seres de luz maestros para el día miércoles vamos a ver qué energía se presenta el día miércoles y según esa energía ya sabéis que ellos nos aconsejan la mejor forma de trabajar con ella jugar con ella como yo les suelo decir o saber sobrellevarla o si estamos tenemos que estar pendientes de algo también es bueno vamos con el consejo vamos a ver las cartas primero vamos a ver que nos den el consejo nuestros guías espirituales para el día miércoles según la energía que vaya a fluir a moverse en la carta del paje de cálices nos habla de nuestra parte interior pero la parte emocional yo aquí lo que siento como algo que puede ser que arrastremos desde la infancia es lo que siento con esa carta positivo o negativo no tiene por qué ser negativo puede ser que tú tengas a lo mejor una habilidad de hacer algo que lo arrastre lo tengas desde la infancia puede ser que sea algún don con el que tú has nacido lo traigas lo lleves observando desde la infancia vale y también para otro puede ser una herida que se arrastre de esa época vamos a ver reina de cálices la carta del sol la dama y el señor y los enamorados tres de cálices siete de cálices dos de atames caballero de pentáculos y la última carta diez de varas pues sí vos va a ser que sí que más que a ver que para uno puede sonar lo que dije al principio es que ve las dos cosas vamos por partes vale aquí tenemos la carta del sol y aparte de que habla de niños suyo yo que se me han revuelto todas aparte de que habla de niños vale que puede ser una carta que también indique la infancia esa carta sobre todo lo que más habla es de claridad mental abrir los ojos ver con claridad que ocurre que fijaos que es gracioso no es que tenemos aquí debajo el dos de espadas esta carta ya sabéis que refleja una venda los ojos algo que no se quiere ver o no se ve que no nos damos cuenta vamos digo que es gracioso porque separa aquí el dos de espadas para mí separa como dos partes vale que son las dos partes que yo he visto por un lado la reina de copas nos vuelve a hacer hincapié en nuestra parte interior emocional posiblemente o también la parte interior nuestra de vocaciones dones y demás bien puede ser algo artístico también para algunos y debajo tenemos el siete de copas esta carta habla de ilusiones sueños pero sueños que no están conseguidos porque porque está aquí el dos de espadas vale y por otro lado os dije también puede ser una herida de la infancia que se arrastre y aquí tengo el 10 de barras fíjate lo que estamos cargando la mochila lo que estamos arrastrando entonces ves a dos facetas por un lado una habilidad don vocación interna y por otro lado y veo una carga excesiva que estamos arrastrando entonces qué ocurre que yo siento como que nos están dando los seres de luz ahora mismo un poquito de un golpecito así en la cabeza no para decir y espabila espabila porque no se estáis dando cuenta de esto de que no nos estamos dando cuenta no nos estamos dando cuenta de que nuestros sueños no se cumple si te estás dando cuenta que tus sueños no se cumplen eso sí eso lo estás viendo día a día y sueño no se cumple lo que no te está dando cuenta es porque no se cumple vale y es que tiene que ver puede ser que arrastremos una herida de la infancia y a la misma vez un sueño el sueño no se cumple eso sí lo vemos pero no vemos el por qué no se cumple y lo que no vemos es que no se cumple porque hay una mochila excesiva de cosas que arrastramos y no nos dejan fluir no nos dejan fluir vale qué cosas pueden ser estas pueden ser tanto una herida que arrastremos como dije antes no tiene por qué ser de la infancia yo dije de la infancia porque oye que me daba a mí esa sensación también pero puede ser de unos años atrás pero también siento que estamos arrastrando demasiadas cosas cargando con demasiadas cosas y que lo que está ocurriendo que no nos centramos en lo verdaderamente importante que es lo importante tus sueños vale también puede ser que arrastremos cosas de los demás o sea que tú hagas tu trabajo y el trabajo de otros también puede ser perfectamente pero no te me vayas a trabajo de trabajo en una empresa no no es que tú digas que a mí me están dando mi trabajo más el trabajo de mi compañero no el trabajo de diario el trabajo de casa simplemente el trabajo de lo que sea del día a día entonces aquí que cada uno acarre con sus cosas y sus consecuencias que no estés tú para todo vale porque primero que tú te alteras tus energías te las desequilibras y empiezas a cargarte cosas de los demás y segundo porque también es malo para ellos porque porque no le estás dando la oportunidad a que esas personas puedan ir actuando en su vida y haciendo deberes en su vida bien vale dicho esto vamos a sacar una carta extra de mensaje para ver la energía que hemos ido viendo a ver el último mensaje que nos dan los guías vamos a ver exactamente vale esa se ha caído vamos a dejarla ahí una cosita que también puede ser vale que en el día de hoy que lo estaba pensando y ahora mismo en el día de hoy se nos cargue muchas muchas cosas y por ahí es por donde nos vamos a dar cuenta vale a saber la carta que ha salido baila con la vida haz algo para cambiar tu vibración o sea que todo esto no se está bajando la vibración y claro a la misma vez si te baja la vibración tus dones no se desarrollan tus habilidades se bloquean y tus sueños se bloquean así que esto tiene mucho que ver con esto baila con la vida y ahora que digo baila con la vida a lo mejor me estáis escuchando algunos y os estáis riendo porque tu sueño es bailar o cantar no se puede ser hombre no será de todo pero que para los que vaya ese mensajito pues yo creo que aplicaron lo más todavía porque siento que va con vosotros más todavía fue más fuerte el mensaje bueno pues aquí os dejo analizar bien todo lo que se ha dicho toda la información trabajarla el día de hoy lo mejor y de la mejor forma posible y nos vemos en los siguientes